Hola, bienvenidos a otra emisión más de IT Masters Pro, que llega hasta ustedes por cortesía de DXC Technology. En esta ocasión nos acompaña Carlos Marmolejo, CIO de Santander Banco, aquí en México, y quien es un amigo de NetMedia, pero sobre todo uno de estos grandes visionarios y además héroes de este momento tan particular que estamos viviendo en el mundo. Y para eso me gustaría comenzar con preguntarte, Carlos, en esta etapa del trabajo remoto, de la continuidad del negocio, ¿cuál ha sido tu principal desafío? Mónica, qué gusto me da poder platicar contigo y sobre todo estos temas que siguen siendo permanentes en la discusión de las empresas y de todos los equipos que estamos buscando cómo adaptarnos a esta cuestión. El desafío continúa. Han sido muchos desde un principio, desde reinventarnos de manera rápida para poder continuar dando atención a los clientes, pero sobre todo reinventándonos todos los días para poder dar el siguiente paso y continuar con los proyectos y las ideas que traíamos anterior a esta situación. Pues hoy nos encontramos ante un entorno completamente diferente, incluso al del inicio de la pandemia, donde las cosas se han ido prolongando más y donde hemos tenido que adaptarnos a una nueva realidad que no sabemos cuándo va a terminar. Entonces te diría de manera muy concreta que todos los días nos levantamos con una idea nueva y cómo la adaptamos a lo que estamos viviendo, pero con un único fin, de cómo mejoramos nuestros servicios con los clientes en esta nueva realidad. Has tenido que entonces seguir con los planes normales de operación del banco y además con esta acelerada innovación hacia los servicios del cliente. En esta dualidad, ¿qué es lo que has tenido que cambiar como metodologías, como forma de trabajo en equipo, para acelerar tus equipos de desarrollo? ¿Qué nos puedes compartir ahí? Mira, hemos cambiado toda la manera de trabajar, ¿no? Ha sido un cambio radical, desde el hecho de no vernos físicamente, que tiene sus implicaciones, estábamos acostumbrados a tener un cuarto de guerra siempre y estar mirándonos, encerrarnos, dibujando, incluso sintiendo, ¿no? Sintiendo la energía de poder crear algo nuevo. Eso cambió completamente y hoy tenemos un entorno completamente híbrido, donde sí tenemos la necesidad de vernos con todo el cuidado del mundo, pero sobre todo de vernos para construir algo donde sabemos que el cliente está demandando un nuevo servicio, que significa atiéndeme rápido, atiéndeme seguro, pero atiéndeme, ¿no? Y atiéndeme seguir a una sucursal. Y es ahí la gran oportunidad que vemos para digitalizar realmente las operaciones en un país donde el nivel de digitalización continúa siendo muy bajo. Entonces, estamos muy entusiasmados por poder ofrecerle a nuestros clientes en el corto plazo una solución digital que pueda atender sus necesidades de forma segura, pero también que podamos descubrir dentro de esta nueva realidad cómo podemos seguir innovando, cómo podemos darle un servicio diferenciador. Y ahí estamos trabajando. Estamos trabajando a marchas forzadas con estos retos de no vernos, pero también con los retos financieros que de manera responsable el banco está cuidando muchísimo sus activos, de tal manera que podamos innovar más, pero con menos. Entonces, la innovación se vuelve todavía más retadora. Desafiante, sí. Más desafiante. Por último, ¿cuál sería tu recomendación para el 2021 en general, para otros directores, para otros IT Masters que estén viendo esta serie? Más allá de recomendarles algo, yo les diría, tenemos que seguir trabajando en colaboración. No veo que en especial la banca trabaje de manera aislada, sino tenemos que crear ecosistemas donde vayamos todos por un mismo objetivo, que es justamente, como bien mencionabas en varias de tus charlas, el tema de la bancarización, para poder lograr una mayor digitalización que beneficie a los clientes. Entonces, mi sugerencia y mi solicitud es trabajemos juntos, diseñemos cosas que nos hagan interoperables, porque el mercado es tan grande, los desafíos son enormes, pero sobre todo hay muchísimas oportunidades justo ahora donde nos podemos convertir realmente en un ecosistema financiero digital y darle la vuelta a la situación para ofrecer mejores servicios, pero lo tenemos que hacer en conjunto. Muy bien, pues me gusta mucho tu idea de este trabajo conjunto en beneficio de toda la industria y te agradezco porque sé que vienes de CONSAR y de muchas iniciativas que han beneficiado a millones de personas en este país, así que tu llamado yo creo que es muy importante. Y de nueva cuenta, felicidades, muchas gracias por la oportunidad de platicar de nuevo contigo y nos esperamos, esperamos vernos pronto, ahora sí que físicamente. Y gracias a todos por estar al pendiente de la serie de IT Masters Pro y a DXC por su confianza. Nos vemos en la siguiente. Gracias, Carlos. Encantado. Hasta luego. Un abrazo grande.